En medio de una crisis en el sistema policial, con una depuración lenta y una serie de cuestionamientos del actuar de la institución, hoy el panorama es más sombrío. Luego que les tocara pedir una disculpa pública, ya que ayer anunciaron con bombos y platillos la captura de Arnold Hernández, al suponerlo actor intelectual de la masacre del pasado fin de semana que dejó como saldo a 12 personas sin vida. Sin embargo, todo se trataba de una confusión. Se cometió por error la captura de la persona equivocada y desde luego se está siguiendo el debido proceso. Si el joven Arnold Leonel Hernández Santo ha recobrado su libertad, es porque al momento de realizar las investigaciones, la dirección policial de investigaciones, se logró determinar que los indicios, lo que se tenía, no era contundente para elevarlo a una acusación ante la fiscalía. Por lo tanto, en esta mañana reconocemos el error cometido y con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo y con mucha humildad le pedimos disculpas a la persona ofendida. Algunos parlamentarios son de la opinión que esta acción deja en ridículo al cuerpo policial y nuevamente son más las dudas que las respuestas que obtiene la población por las apresuradas acciones de ese ente que hoy le llueve sobremojado. Bueno, lamentablemente creo que se han vuelto a poner en ridículo nuevamente y que deberían de tener más cuidado porque por eso es que nosotros no confiamos en los organismos policiales, no confiamos en las instituciones de investigación. Tiene que venir gente de afuera hasta para investigar crímenes que correspondería hacerlo a instituciones en las cuales se está invirtiendo una gran cantidad de dinero. Hay como tres policías de investigación, se ha creado recientemente la ATIC, entonces definitivamente esto debería de servirles para reflexionar acerca de las tareas que desempeñan. Luego que la Policía Nacional reconociera su craso error al perjudicar la imagen de una persona, profesionales del derecho consideran que se podría avecinar una nueva demanda para el Estado por daños y perjuicios. Sin lugar a dudas, primero tiene toda la acción para demandar directamente por esta situación de una violación a sus derechos fundamentales. Puede demandar y el problema es que eso va sobre el erario del pueblo hondureño. Al final es el que paga toda esta situación. Por eso nosotros hoy decimos a la policía que cumpla la ley, que cumpla el artículo 2, que respete la dignidad de cada ciudadano y ciudadana. Arnold Hernández fue liberado por no haber encontrado pruebas sólidas de su participación en este hecho criminal. Fue capturado la mañana de lunes cuando transitaba en el taxi donde elabora por la colonia Kennedy. Por el hecho, hasta Amnistía Internacional le proporcionará su apoyo en vista que su imagen ante la opinión pública fue dañada. Desde Notifida le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Les informó Deliarita.